La cogiste, la cogiste ahí. La primera fue la ceniza, se va para su casa. Sí, sí. Fue mucha jugada, pero se va para su casa en la segunda. El palomo no estaba robando nada, pero también se va para su casa en las dos. Ahí está. Está en el otro mundo, pero lo hicieron bien. Se cogieron, se cogieron las palomas ahí. En su casa lo tirémoslas en la ondeja, si me ha hecho las pongo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chismas ahí, como tiene que ser! Ahí, cargando, descargando, Bobby, cargando. Ahí está, ahí está. Todo el mundo quiere salir en cámara, esto no es pepillo solo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Misa está pegando el palazo, chiquita ahí, que espiado, no se sabe que era ahí. Mira, el Misa se armó. ¡El Misa está armado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto fue idea del pollo, mira. ¡Víte lo medio, vete! Por eso a mí me gusta palomear con el hombre. Me gusta palomear con el hombre. ¡Pisa ahí, Pisa, ese es el carro tuyo!